Aprovecha mejor tu tiempo y se más digital, puedes pagar tus servicios y realizar transferencias desde la comodidad del Home Banking o Atlas Móvil. Respondemos tus consultas desde el chat en el sitio web, llamando al consult en 021-217-5000 o escribiendo al WhatsApp 0973-217-500. Aprovecha más tu tiempo, se más digital con Banco Atlas. Un saludo a Shirley Almada, Juan Urbieta y Aldo Brizuela, por ejemplo, que nos escriben en Twitter. A Cristian Cáceres y al querido amigo Marcos Huiz, también un saludo muy especial que nos están viendo. Bueno, antes de ir al último tema, te digo que son 2165 a esta hora los imputados por la Fiscalía en el tema de la cuarentena sanitaria. Esto parece también la lista que está emitiendo el Ministerio de Salud todos los días, están actualizando y todos los días van subiendo los números. Son 2165 las personas que están sometidas a proceso porque no respetaron la veda impuesta por el gobierno. Bellavista Norte es un municipio del departamento de Amambay. Queda sobre el ahora tramo, nuevo tramo de la ruta 8. Lo que antes era ruta 3, ahora es ruta 8. Para ubicar esta zona tenemos que centrarnos sobre la capital del departamento de Amambay, que es Pedro Juan Caballero, 512 kilómetros desde Asunción hasta Pedro Juan, pasando por ciudades de referencia como Santa Aní y Santa Rosa de la Guaraú. Al llegar hasta el cruce entre las rutas 8 y 5, vemos como referencia a las ciudades de Concepción, capital del primer departamento, Eubillahu. Y entre Eubillahu y Pedro Juan Caballero queda en la localidad denominada Cruce Bellavista, que es donde se desvía de vuelta la ruta 8 que llega hasta Bellavista Norte. El domingo de mañana fue encontrado Osvaldo al costado de esta ruta el cuerpo de un adolescente de 17 años que estaba completamente envuelto con cinta de embalaje. O sea, el cuerpo no se veía. Con cinta de embalaje. Con cinta de embalaje, completamente envuelto con cinta de embalaje. Esta es la coordenada exacta, son las coordenadas geográficas del hallazgo del cadáver. Hoy, policías del departamento de investigaciones, como vemos que antes de llegar al centro de Bellavista Norte, municipio vecino, fronterizo, al otro lado es Bellavista, Brasil. Oye, tu pala te da un huésped Domingo Pujareveo, Osvaldo al costado de la ruta. Nadie iba a pillar que se trataba de un cuerpo porque estaba completamente envuelto con cinta de embalaje y se encontró al costado de la ruta. ¿Verdad? Por el olor nomás ya se pilló que era un cuerpo resultó ser un adolescente de 17 años. Y los policías de investigaciones, de los policías de investigaciones de Amambay, Osvaldo, empezaron a indagar y después descubrieron que se trataba de Edison Ramón Rotella González. Ajoñi Mungueta y Belé y familia Cuerandi. ¿Y sabes cuál es la historia? Había sido este muchacho de 17 años asesinado y cuyo cuerpo fue envuelto completamente con cinta de embalaje y arrocado al costado de la ruta 8. Había sido, trabajaba en un campamento marihuanero. Vimos las coordenadas recién. En el predio, en una reserva de una estancia de Bellavista Norte. Este es cerca de él, para que la gente tenga ideano, más cerca de la firma Alpasa, muy conocida en la región. Y había sido este mita y era un peón en un campamento marihuanero. De eso que cuidan las plantaciones y que después trabajan en producir los panes. Y como jendrín en el campamento, dice que le llevó a su novia de 14 años, había sido para hacer más llevadera su estadía en el campamento marihuanero. Pero ¿y cuál es el problema? Dice que él se fue con su novia, estuvo unos días adentro. Otro marihuanero dice que se quedó con su mujer, con su novia, la de 14 años. Entonces, este muchacho de 17, le sacó del campamento a la menor de edad y le llevó a otro sector del monte. Hasta que los propios marihuaneros otra vez se fueron y le dijeron, no, venín, vamos a trabajar, ya no va a pasar más nada allá. Lo pasado pisado. Así le convencieron. Y él volvió a trabajar en el campamento marihuanero y le llevó otra vez a la niña de 14 años. Consiguió. Y en el monte Peobal, donde la marihuana, la de Moscoa y donde aguantamos, ahí en medio del monte, todo el día. Y después empezaron a meterle caña. Dice, ese sábado, sábado santo, ¿qué puede ser, verdad? Sí, ese sábado santo. Sábado santo. Jaca, una vez con ella llamando, arebó, me quisiste llevar a mis novia, esto, aquello, y con la pelea. Marihuana, tuve. Y entonces se levantó, el que le había sacado ya luego a la novia, se levantó y le metió tres balazos y después le clavó otra vez. Y para deshacerse del cuerpo, precisamente empezaron a usar las cintas de embalaje. Jaolía, Paité, Sintas, Cás, así se dice, Sintas, Cás. Jaolía, Paité, la Teongüe y se fueron a arrojarlo a 15 kilómetros del campamento sobre la ruta. Los policías, cuando hoy entraron al campamento marihuanero que estamos viendo, ya encontraron abandonado el lugar. Y encontraron muchísima marihuana picada, lista para ser embalada. Pero, ¿por qué toda esta marihuana estaba ahí en el lugar abandonada? Porque ya no tenían cinta para producir los panes. Viste que la marihuana se humedece y después se hace tipo ladrillo. ¿Entendés? Se endurece. Y esa marihuana prensada, para conservarla, se lía con cinta adhesiva. Y al final, estos marihuanero que le mataron a la mitad de 17 años, hoy purupaité la cinta, la cinta de embalaje con la que tenían que embalar su marihuana, hoy purupaité, para esconder el cuerpo. Y se quedaron sin cinta. Entonces, en Tecatuilla, ¿de acuerdo? Nojela y marihuana, porque como que o yucala... Ahí está, por ejemplo, un pan de marihuana sin embalar todavía. Fíjate cómo salen prensadas de las prensas rústicas. Y eso va para conservarse, se lía con la cinta de embalaje. Pero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no tenían más cinta para terminar la producción de marihuana. Hoy, cuando una comitiva encabezada por la fiscal Katia Huemura entró al lugar, ya no encontró a ninguno de los integrantes de este grupo. Ellos son todos peones nomás, los que participaron. Ahora se busca al verdadero financista de este campamento marihuanero en el cual ocurrió el crimen del adolescente de 17 años. Es cada cosa que uno tiene que ver también y escuchar con relación a esto. Por ejemplo, Iván, ahí en la frontera, una camioneta atropelló un reten. Anoche en Pedro Juárez. Y se le cayó marihuana a la carneta. Tres camionetas, en realidad. Sí, una de ellas, cerca de la carga, había sido marihuana. Y 18 panes de marihuana se le llegaron a caer. Quiere decir que llevaban muchas más. Y se estaban yendo para el Brasil. Así mismo. Bueno, llegamos al final a las 20. Nos encontramos en ABC Carinal. Momento justo de nuestra parte. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!